Es fundamental dentro de una empresa ya que le permite difundir los servicios o productos que tiene que ofertar al mercado. Y parte de hacer una buena publicidad consiste en diferenciarte de la competencia. Tratar de que cuando haces publicidad o te comunicas, que el consumidor detecte por qué eres diferente a los demás. En todo México y en Nuevo Haredo, pero no nada más en Nuevo Haredo, también en Monterrey y otras ciudades grandes, la cultura de llevar la publicidad o una buena imagen de tu empresa o de marca, le falta mucho todavía para enseñarle a los empresarios o a los emprendedores a cómo usarla y enseñarles qué beneficio pueden obtener para sus negocios. Por ejemplo, tenemos en la ciudad tres universidades que ofertan la carrera de mercadotecnia o diseño y muchas veces los empresarios o los emprendedores no están usando de la manera correcta a los mercadólogos o a los diseñadores. Entonces esto nos habla de que falta mucho para trabajar esta cultura de la publicidad o el diseño en México. Sí, consideraría que es una crisis. Gracias. Gracias.